Muy bien, dejamos el fútbol internacional y hablamos de fútbol local colombiano que busca afianzar nuevos talentos porque nuestro país finalizó el torneo del fútbol 5 vs 5 para jóvenes entre los 14 y los 16 años que dejó tres equipos campeones en distintas categorías. Dos de ellos representarán al país en el campeonato mundial que se realizará en Estambul y nosotros vamos a hablar exactamente con uno de estos equipos. Una historia, un equipo que es de caldas, un equipo que viene trabajando con jóvenes que buscan en el fútbol una oportunidad de construir un proyecto de vida y gracias a ese trabajo y gracias a este tipo de torneos es que se han logrado estas bellas historias que hoy vamos a conocer. Saludamos al entrenador del equipo masculino de WICAM del departamento de Caldas, se trata de don Julián Camilo Patiño Gallego. Julián, bienvenido a Cable Noticias. Hombre, muchísimas gracias Gerson, gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es placentero saber que por muchos medios se está moviendo todo esto que para nosotros era un sueño y se convierte en una realidad. Bueno, Julián, hablemos un poco de este club del que usted hace parte, del que usted trabaja, del que usted dirige, que es un club que busca no solamente fomentar la práctica del fútbol o ganar títulos, sino también construir personas a través del deporte. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos hecho un trabajo basado más en habilidades blandas, en resolución de problemas y conflictos, utilizando mucho la resiliencia, pues tenemos chicos de todos los estratos, tenemos chicos que son de una facilidad económica y otros que si les toca bien difícil, pues de alguna u otra manera hacemos hasta lo imposible para que ellos puedan practicar, estar con nosotros en cada unidad de entrenamiento, en los intercambios, en cualquier evento nacional que sale, en los torneos federados de fútbol, algunos, o muchos de nuestros deportistas, porque también tenemos la parte femenina, tenemos muchos de los deportistas en selecciones caldas, entonces nada, bendecidos por esta parte. Bueno, ahí vemos las imágenes, Julián, estábamos viendo, y eran el momento en el que ustedes reciben el título por terminar campeones de este 5 vs. 5, hablemos un poco del torneo, cómo se llevó a cabo, cómo fueron los rivales, cómo fue esta experiencia que seguramente fue enriquecedora para este grupo de jóvenes. Bueno, pues no fue fácil, la verdad no fue fácil, porque tuvimos que pasar dos filtros antes de llegar allí a la final nacional a Medellín, y pues obviamente un filtro más en Medellín para poder hoy decir, vamos a representar al mundo, vamos a representar a Colombia, pues en el campeonato mundial, cierto, del 5 vs. 5, nosotros pasamos por una etapa, la primera fase fue en Pereira, perdón, acá en Manizales, hubo alrededor de 60 equipos inscritos, quedamos acá campeones, pasamos a un regional que fue en Pereira, con los campeones, de hecho habían tres equipos que salían de la zona de Pereira, tres equipos de Quindío, tres de la zona de Cartago, pues de Norte del Valle, y tres equipos de acá de Caldas, nosotros pues por Manizales y en otras zonas que también habían, y pues hombre, allí quedamos campeones, la final la jugamos contra la selección Rizaralda de Fútbol Sala, pasamos a la final nacional a Medellín, el primer juego nos toca contra un gran equipo que de hecho nos elimina el año pasado en Barranquilla, también en el 5 vs. 5, que es Atlas, el equipo que normalmente representa a las selecciones Bogotá en Fútbol de Salón y Fútbol Sala, y hombre, pues una final que es pues para nosotros, o sea, nosotros queríamos el año pasado llegar a esto, a esto que estamos llegando, y bueno, cada proceso como que va marcando una pauta para lo que uno quiere, el año pasado no se logró, pero dejamos, yo creería que como esa brecha que nosotros pretendíamos y cerrarla cada vez más, y este año se logra, este año se logra pues en una semifinal, por ejemplo, muy apretada contra Antioquia, un 3-3 y en la final les ganamos, y contra Chocó pues en la final, como pudieron ver todos, un 0-0 y a penaltis también, afortunadamente logramos este paso a Turquía. Bueno, Julián, este tipo de torneos sin duda impulsan, enaltecen mucho el fútbol, y tal vez ese fútbol que no es tan visto o expuesto en distintos torneos, que tal vez hacen parte de federaciones, de ligas, pero que sí reivindica mucho el trabajo que se hace desde la academia, desde las escuelas pequeñas, ahora se viene ese gran reto, que es ir a Turquía, representar al país, ¿cuándo va a ser exactamente? ¿Qué saben del torneo? ¿Y cuáles son sus expectativas? Bueno, pues nosotros tenemos claro que va del 5 al 11 de junio, teniendo claro que la final de la Champions es el 10 de junio en Estambul, tengo entendido que el evento se realiza en estas fechas, el viaje está programado el 5 de junio, según fechas que nos comparten desde allí, desde Gatorade, los directivos, y hombre, no, pues como expectativa tenemos ir a representar a Colombia de la mejor manera, tenemos un equipo con vasto recorrido, unos deportistas que han venido haciendo de la mejor manera las cosas, jugadores que vienen jugando no solamente fútbol, sino también fútbol de salón, fútbol sala, dos de ellos siendo categoría 2006 y uno 2007, pues van a estar en Juegos Deportivos Nacionales de fútbol, de fútbol sala acá con el equipo de Caldas, cuatro de, tres de ellos, perdón, estuvieron siendo campeones con Caldas también en fútbol de salón, toda mi vida practiqué fútbol de salón, y pues hombre, no es una mentira que todos los clubes, así llamemos fútbol, utilizamos siempre el espacio reducido para tener un pensamiento creativo diferente en los deportistas, una mejor toma de decisiones, entonces está involucrado siempre las habilidades para la vida en este deporte, pero obviamente hay que hacérselo saber a los chicos de la mejor manera, involucrando esto muy bien, y dándoles ese toque que nosotros pretendemos siempre que disfruten, y que hombre, si Dios tiene esto para nosotros, pues nos lo da, obviamente hay que accionarse y trabajar por él, y pues se logra esto, y estamos trabajando de cara a hacer la mejor presentación allí en Estambul. Bueno, Julián, ojalá así sea. Rápidamente, ¿ustedes ya tienen asegurada la presencia en la final de la Champions, o el campeón de este torneo va a tener esa oportunidad allí en Turquía? Tengo como esa duda, la verdad aún no tengo claro bien cómo es el tema, porque pues son ocho equipos en cada rama, estamos hablando del mixto, estamos hablando del femenino, y estamos hablando del masculino, ¿cierto? Entonces yo creo que es el campeón, pues vuelvo a lo mismo, no tengo muy claro, no sé si es todos los equipos, los que tengan ese derecho a estar en la final, pero créeme que si no es así, vamos a pelear allí con todo, en la cancha obviamente con los deportistas, haciendo las cosas de la mejor manera, en búsqueda de estar en esta final de la Champions. Bueno, ojalá así sea. Julián, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias, por conocer esta historia también de Wiccan, y ojalá les vaya muy bien en esa representación de nuestro país en Turquía. Hombre, a ustedes nuevamente muchas gracias por la invitación, muchos éxitos también para ustedes, un feliz día. Muy bien, ahí estaba Julián Camilo Patiño Gallego, director técnico de Wiccan, equipo de Fútbol 5, que representará a Colombia en Turquía.